Si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 que está dura. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? habló la galera aquí tenemos a Ozuna a bailar a bailar a bailar La cadera, cadera, era. Parla, cadera. Parla. Wow,iffs by. Ah! I love it! I love it. Got Müller on cutely hip! Wow! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!